Desde defender los humildes comienzos de Amazon, hasta convertirse en trillonario, la riqueza e influencia de Bezos se han disparado a lo largo de los años. Pero, ¿cómo es esta vida de opulencia? Exploremos hoy las lujosas posesiones, las alucinantes inversiones y las asombrosas compras que conforman la vida de trillonario de Jeff Bezos. Primeros años. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, la mayor empresa de comercio electrónico y computación en nube del mundo. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Jeff estaba claramente destinado a la grandeza desde muy joven. Fue un estudiante brillante desde el principio, asistiendo al programa de formación científica para estudiantes de la Universidad de Florida. Pero eso fue solo el principio. Jeff terminó el bachillerato con el mejor expediente académico, fue becario nacional al mérito y recibió el Silver Knight Award en 1982. Jeff expresó su deseo de que la humanidad colonizara el espacio en su discurso de graduación, e incluso afirmó que le gustaría ver la Tierra convertida en un enorme parque nacional. ¿Quién dijo que no se podía soñar a lo grande, verdad? Si avanzamos hasta 1986, Jeff se graduó con honores en la Universidad de Princeton, con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica e Informática y un promedio de 4,2. ¿Acaso no sabe hacernos sentir a todos como si no hubiéramos rendido? Y ahora, Jeff Bezos no solo es un empresario, propietario de medios de comunicación e inversor estadounidense, sino también un astronauta comercial. Muestra esto en el fondo de la siguiente frase. Es decir, este tipo ha ido literalmente al espacio. Con sus manos en muchos pasteles, Bezos ha acumulado un patrimonio neto de más de 125.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la tercera persona más rica del mundo. Jeff fue el más rico de 2017 a 2021 y puede que pronto recupere esta posición. Riqueza y carrera profesional. El nombre de Jeff Bezos se asocia con el éxito. Es alguien que empezó desde cero y llegó a construir una de las empresas más exitosas del mundo. Cuando se graduó en la universidad, en 1986, le ofrecieron puestos de trabajo en Intel, Bell Labs y Anderson Consulting, entre otros. Aunque su nombre se ha convertido en sinónimo de la fama de Amazon, la historia de Jeff no empieza ahí. Anteriormente había trabajado para Fetel y Bankers Trust antes de incorporarse a D.E. Show & Co., donde ascendió rápidamente y se convirtió en vicepresidente senior a los 30 años. Jeff fundó Amazon en un garaje alquilado en Bellevue, Washington, en 1994, con su esposa Mackenzie Scott como primera empleada. Cadabra, como Abracadabra, era el nombre original. Más tarde, Jeff cambió el nombre a Amazon. La razón era sencilla. Quería un nombre que empezara por A, y el nombre del río más grande del mundo encajaba con su visión de crear la mayor librería online del mundo. Amazon salió a bolsa en 1997 y su línea de productos se amplió para incluir música, vídeo y otros bienes de consumo. Sin embargo, Jeff no se detuvo ahí. En 2002 lanzó Amazon Web Services, que recopilaba datos de los canales meteorológicos y del tráfico de los sitios web. Su creación creció rápidamente y parecía que todos sus esfuerzos estaban dando fruto. Contrató a 130.000 nuevos empleados en 2017 y, al año siguiente, se convirtió en la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 127.000 millones de dólares hasta abril. Además de Amazon, Jeff Bezos fundó en 2000 Blue Origin, una empresa de vuelos espaciales con sede en Kent, Washington, Estados Unidos. La empresa, centrada en la aeronáutica, invierte en la fabricación de cohetes y otros vehículos aéreos. Poco después de su fundación, Blue Origin adquirió un centro de lanzamiento en Texas, con planes para lanzar su nave espacial suborbital tripulada New Shepard en 2018 y el vehículo de lanzamiento orbital New Glenn en 2020. Más de dos décadas después de su fundación, el 20 de julio de 2021, la empresa completó su primera misión tripulada y ha recibido cerca de 300 millones de dólares en fondos de investigación del gobierno de Estados Unidos. Entre julio de 2021 y agosto de 2022, las ventas de billetes de una de las aeronaves tripuladas New Shepard recaudaron 50 millones de dólares. Además, Jeff Bezos pagó la friolera de 250 millones de dólares por The Washington Post y sus publicaciones asociadas en 2013. Casas, fincas exquisitas, cartera de casas de lago. Jeff Bezos ha amasado una fortuna que le ha permitido adquirir algunas de las propiedades más impresionantes del mundo. Desde extensas mansiones hasta ranchos enteros. Echemos un vistazo más de cerca a las residencias de este multimillonario. Megamansión de Beverly Hills Jeff Bezos pagó la friolera de 165 millones de dólares por una mansión de estilo georgiano en Beverly Hills. La mansión tiene todo lo que puedas desear, y más. El interior de la mansión presenta un impresionante contraste visual entre los suelos de madera oscura y las paredes blancas. Esta mansión tiene ocho dormitorios y nueve cuartos de baño. Tiene 3.600 pies cuadrados de espacio habitable. Esta mansión también cuenta con tres invernaderos, ideales para los amantes de las plantas. La propiedad es completamente privada, gracias a altos setos y una verja. Por si fuera poco, esta mansión cuenta con dos casas de huéspedes para los visitantes, donde podrá darse un chapuzón en la resplandeciente piscina o jugar un partido de tenis en la pista. En el campo de golf, incluso se puede practicar el swing. Una casa con mucho potencial. Casa en la playa y finca hawaiana. La lujosa finca frente al mar de Bezos, situada en la bahía de La Perouse, en Hawái, es un paraíso tropical que cuesta unos 78 millones de dólares. La finca está dividida en tres edificios distintos, cada uno con una suite principal, lo que garantiza el máximo confort y privacidad. También hay una impresionante casa de invitados de 1.700 pies cuadrados y varias dependencias. La amplia cocina exterior de la casa de la playa hawaiana tiene vistas a la playa y es ideal para disfrutar de deliciosas comidas con amigos y familiares. Por no hablar de la característica más destacada, la piscina circular de 700 pies cuadrados, donde la relajación adquiere un nuevo significado. Con un césped meticulosamente cuidado, docenas de palmeras ondulantes y un impresionante telón de fondo de campos de lava inactivos, esta propiedad es un auténtico oasis tropical. Es un pedazo de paraíso al alcance de la mano de Bezos, ático y finca en Manhattan. El gusto de Jeff Bezos, por la opulencia, va más allá de su finca hawaiana frente al mar y se extiende a una impresionante colección de lujosas propiedades, entre ellas un magnífico ático de tres plantas en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan. Adquirido por la asombrosa cifra de 80 millones de dólares, este ático cuenta con ascensor privado y amplias terrazas que representan verdaderamente el pináculo del lujo urbano. No es de extrañar que esta propiedad esté considerada una de las direcciones más deseadas del mundo. En 2020, Bezos añadió otra joya a su colección de Manhattan, un elegante piso de tres dormitorios y cinco baños adyacente a su ático. Esta propiedad resuma sofisticación con ventanas de cristal de bloque translúcido y una mezcla perfecta de arquitectura moderna y clásica. Casa del Lago en Medina, museo textil convertido en mansión y rancho tejano. Medina está situada cerca de Seattle, a orillas del tranquilo Lago Washington. Este lugar atrae a ricos y famosos, entre ellos el legendario Bill Gates. Y es aquí, en el regazo del lujo, donde se encuentra la magnífica finca Lake House de Jeff Bezos. Esta propiedad abarca dos hectáreas y cuenta no con una, sino con dos lujosas residencias, así como con unos impresionantes 200 metros de costa privada. ¿Se imagina la paz y la exclusividad de vivir en un lugar así? Jeff pagó la friolera de 10 millones de dólares por este oasis. Pero eso fue solo el principio. En 2010 comenzó una impresionante renovación que le costó la friolera de 28 millones de dólares. Eso sí, que es hacer realidad un sueño. Museo textil convertido en mansión, el multimillonario no pudo resistirse al deseo de poseer un pedazo de la historia estadounidense en Washington, D.C. Bezos transformó una joya histórica del prestigioso barrio de Calorama en su refugio. El museo textil, que en su día fue una institución cultural, es ahora su opulenta residencia. A la hora de hacer suyo este lugar, Jeff no se contuvo. Pago la asombrosa cifra de 23 millones de dólares por el edificio en 2016 y luego gasto otros 2 millones en impresionantes renovaciones al año siguiente. Prepárate para asombrarte con la grandiosidad de esta mansión. Tiene casi 27.000 pies cuadrados de espacio habitable, 11 dormitorios, 25 baños y 5 magníficas zonas de estar. Y he mencionado el salón de baile de Mexico y en 2 metros cuadrados. Este es el epétome de la vida de lujo, amigos. Rancho de Texas. Pero eso no es todo. Por muy impresionante que sea, no esperaba menos de uno de los hombres más ricos del mundo. A continuación, vamos a explorar una propiedad fundamental para los sueños de exploración espacial de Jeff Bezos en la vasta extensión de Texas. El Corn Ranch de Jeff Bezos en Van Horn, Texas, es un auténtico gigante en su impresionante cartera. Este rancho, que abarca unas increíbles 66.773 hectáreas, se encuentra en un lugar remoto, rodeado por nada más que los impresionantes lechos del lago Salado, amplias vistas del desierto y kilómetros y kilómetros de terreno llano. Pero lo que realmente distingue a esta ubicación es la impresionante vista del Parque Nacional de las Montañas Guadalupe. Imagínese de pie en el rancho, contemplando el capitán, un majestuoso pico que atrae a escaladores de todo el mundo. Este impresionante paisaje sirve de telón de fondo a Blue Origin, la visionaria empresa de exploración espacial de Jeff Bezos. Él persigue sus sueños de conquistar las estrelas aquí, en el corazón de esta cautivadora naturalesa de Texas. La lujosa colección de coches de Jeff Bezos es conocido por su pasión por los automóviles exóticos y ha acumulado una considerable colección de vehículos raros y de alta gama. La colección de coches de Bezos es el epítome del lujo y la opulencia, y abarca desde vehículos clásicos de época hasta supercoches modernos. Con una colección de coches de más de 21 milones de dólares, está claro que el magnate de los negocios se dedica al loyo. Echemos un vistazo a algunos de sus automóviles. Honda Accord de 1997. Jeff Bezos. A pesar de poder permitirse cualquier vehículo de lujo del mercado, Bezos elige conducir un Honda Accord de 1997. Sí, has oído bien. El fundador y ex consejero delegado de Amazon conduce un coche cuyo precio suele oscilar entre los 508 y los 2.928 dólares del mercado actual. Al principio puede parecer desconcertante, pero Bezos tiene una razón clara detrás de su decisión. En palabras del propio Bezos, conduce el Honda Accord de 1997 porque es un coche perfectamente bueno. Y no se equivoca. El Honda Accord es conocido por su fiabilidad, asequibilidad y lo que es más importante para Bezos, su sutileza. Puede que no sea el coche más llamativo de la carretera, pero cumple su función a la perfección. Puede sorprender ver a una de las personas más ricas del mundo conducir un coche que muchos de nosotros conducimos. Pero la elección de Jeff Bezos refleja su enfoque práctico de la vida. Sirve como recordatorio de que, a pesar de su enorme éxito, sigue teniendo los pies en la tierra y valora cualidades como la fiabilidad, la asequibilidad y la elegancia discreta. Koenigsegg CCXR Trevita Entre las joyas de la colección privada de coches de Bezos se encuentra el Koenigsegg CCXR Trevita. Este coche es una auténtica joya. Te estarás preguntando qué distingue al Trevita de los demás supercoches asombrosos del mercado. Al fin y al cabo, todo gira en torno a la carrocería. El Trevita tiene una cautivadora carrocería de carbono blanco, que brilla como un millón de diamantes cuando el sol brilla en su justa medida. Créeme cuando te digo que este coche es un auténtico espectáculo que atraerá todas las miradas allá donde vaya. Pero además de su impresionante aspecto, el Trevita también es una bestia bajo el capó. Tiene un enorme motor V8 de 4,8 litros que produce unos alucinantes Monsumon 18CB. Imagina el subidón de adrenalina que sentirás cuando esta belleza acelere de 0 a 100 kmW en 2,9 segundos. Solo tres personas en el mundo pueden reclamar la propiedad del Trevita, y el señor Bezos es una de ellas. Es una verdadera obra maestra del diseño moderno, que evoca sofisticación, elegancia y puro lullo sin adulterar. Por supuesto, con un precio de 4,8 millones de dólares, el Trevita es algo más que otro juguete caro en la colección de Bezos. Representa su éxito, su aprecio por la ingeniería de alta calidad y su pasión por los automóviles. Este increíble vehículo representa su pasión y dedicación por poseer lo mejor. Bugatti Veyron Mansory El Bugatti Veyron es otro coche de lujo en el garaje de Jeff Bezos. El Bugatti Veyron es una auténtica obra maestra de la ingeniería y el diseño, famoso por su velocidad y opulencia sin parangón. Está considerado como uno de los automóviles más rápidos y caros del mundo, y Bezos está orgulloso de poseer uno. Esta asombrosa máquina está propulsada por un motor W26 de 8,0 litros y 4 turbocompresores con 1000.000 caballos de potencia. Como resultado, es uno de los coches de producción más potentes jamás fabricados. El Veyron puede acelerar de 0 a 100 km Toriachi en solo 2,5 segundos, dejando atrás a la mayoría de los coches. Y agárrate fuerte, porque esta bestia alcanza una velocidad máxima de 253 msph, lo que lo convierte en uno de los coches más rápidos del mundo. El Veyron de Jeff Bezos ha sido personalizado por Mansory, una empresa de tuning de coches de lujo, para hacerlo aún más exclusivo y único. Mansory es conocida por sus modificaciones de alta gama en algunos de los automóviles más exóticos y caros del mundo, y su trabajo en el Veyron de Bezos no es una excepción. Las personalizaciones incluyen un nuevo kit de carrocería de fibra de carbono, llantas a medida y un interior rediseñado. Se estima que el Bugatti Veyron personalizado de Jeff Bezos costó unos 3,5 millones de dólares, una suma asombrosa que refleja tanto la exclusividad del coche como la inmensa riqueza de Bezos. Se trata de una gota en el océano, para alguien como él, que vale más de 125.000 millones de dólares. Lamborghini Veneno y Ferrari, Pininfarina, Sergio. El Lamborghini Veneno Roadster es otro de los coches de la colección de Bezos. Automobili Lamborghini produjo 13 unidades de este coche limitado, de altas prestaciones entre 2013 y 2014, incluidos 4 coupés y 9 roadsters. Cuando salió a la venta por primera vez, el Veneno Roadster costaba la friolera de 4.000.000 de dólares, lo que lo convertía en uno de los coches más caros del mundo en aquel momento. El coche hizo su debut en el Salón del Automóvil de Ginebra, de 2013, y su diseño distintivo y características de ingeniería lo distinguen de otros superdeportivos en el mercado. Pero eso no es todo. Bezos también posee el legendario Pininfarina Sergio, un concept car producido por Ferrari como homenaje al antiguo Pininfarina Sergio, fallecido en 2012. El coche se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra, de 2013, y solo se llegaron a fabricar 6 unidades de este deportivo de lujo en todo el mundo. Y sí, Jeff Bezos se hizo con uno. Cada unidad cuesta la increíble cifra de 3.000.000 de dólares, lo que lo convierte en uno de los coches más exclusivos y codiciados del mundo. El Lycan Hypersport, un deportivo de producción limitada, fabricado por la empresa libanesa Jibriwe Motors, es otro coche de lujo en el garaje del señor Bezos. Este coche no solo es raro, sino también asombrosamente bello. Con su diseño afilado y elegante, se parece mucho al Batmóvil. Pero lo que distingue a este vehículo es su frontal, único en su especie, con faros bañados en diamantes de 15 kilates, que añaden un toque de lujo a un vehículo ya de por sí impresionante. Solo se fabricaron 7 unidades de este coche, y Jeff Bezos pudo adquirir uno por la friolera de 4.000.000 de dólares. Evidentemente, este tipo de gasto es mínimo comparado con el patrimonio neto de Bezos. El Cadillac Escalade Suri B 2020 es otro de los vehículos de Bezos. Este coche cuesta a partir de 79.490 dólares, pero para alguien como Bezos, las opciones de personalización y otras características adicionales habrían elevado aún más el precio. El Escalade es la experiencia de alfombra roja definitiva, que proporciona a todos los ricos y famosos el estilo de vida de Hollywood que desean. El SUV viene de serie con un motor V8 que produce 490 CV, lo que lo convierte en una formidable máquina de carretera. Para mejorar el rendimiento, el motor está acoplado a una caja de cambios automática de 10 velocidades. Y el Escalade es ligeramente más refinado que sus hermanos corporativos, el Chevrolet Tahoe y el GMC Yukon. Limusina Lincoln MKT y Land Rover Range Rover. ¿Qué mejor manera de hacer una entrada formal que en una lujosa limusina Lincoln MKT Stretch? Este es uno de los muchos coches que posee el multimillonario fundador de Amazon. Sin embargo, Bezos no solo utiliza este coche para ocasiones especiales, también lo usa a diario. Es un símbolo de riqueza que le costó unos 75.000 dólares, lo que supone solo una pequeña parte de su patrimonio neto. De hecho, la limusina MKT Stretch fue vista en el rodaje de la película Star Trek Beyond. Bezos condujo su coche hasta el plató, donde interpretó a un alienígena. Esta elegante limusina está propulsada por un motor atmosférico de 6 cilindros y 3,7 litros con 300 caballos de potencia y 275 libras-pie de par. Es el coche ideal para alguien que quiera dar la nota. El Range Rover 2018 es otro vehículo de la impresionante colección de Jeff Bezos. Este vehículo destila lujo y potencia, y no es ninguna sorpresa que Bezos posea uno. El interior cuenta con lujosos asientos de cuero y pantallas de alta resolución, y el motor V6, sobrealimentado del coche, proporciona un excelente rendimiento todoterreno. El Land Rover Range Rover 2018 comienza en 80CT350, pero con características y personalizaciones adicionales, el precio puede superar las 6 cifras. El motor V6, sobrealimentado de 3.0 litros en el Land Rover Range Rover 2018, produce 340 caballos de fuerza y 332 lbpm de torque. Puede acelerar de 0 a 60 milas por hora en 6,5 segundos y alcanzar un máximo de 130 milas por hora. Mercedes-Benz S450 El 2018 Mercedes-Benz S450 es el siguiente vehículo en esta lista, y también es su único sedán de lujo. Aunque el S450 es el modelo más asequible de la gama de la clase S, sigue ofreciendo una excelente relación calidad-precio. El Mercedes-Benz S450 comienza en $89.900 y está equipado con un motor V6 de 3.0 litros, con doble turbocompresor que produce 362 caballos de fuerza y 369 lbpm de torque. Puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 155 millas por hora. Tal vez se pregunte por qué alguien con un patrimonio neto de más de 150 mil millones de dólares elegiría el modelo más barato de la serie S-Class. La respuesta es que el S450 ofrece una mezcla ideal de lujo, confort y prestaciones a un precio asequible. El Mercedes-Benz S450 también incluye algunas de las tecnologías más punteras, como un techo solar panorámico, iluminación ambiental LED de 64 colores y una pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Aunque el Mercedes-Benz S450 no es el coche más llamativo o rápido de la colección de Jeff Bezos, es sin duda un testimonio de su impecable gusto y su aprecio por la ingeniería de calidad. Por no mencionar que este coche sigue siendo más lujoso que la mayoría de los coches que circulan hoy en día. El jet privado de Jeff Bezos. Las colecciones de casas y coches de Jeff Bezos son solo un aspecto de su impresionante propiedad. Sería incompleto si no mencionáramos sus dos jets privados, Gulfstream G-650ER. El Gulfstream G-650ER es una auténtica maravilla de la ingeniería aeronáutica y una de las posesiones más preciadas de Bezos. Con un precio de compra de 5 millones de dólares, estos aviones son el építome del Luyo y el rendimiento. Las excepcionales capacidades del G-6ER son posibles gracias a sus motores gemelos Rolls-Royce BR-600.5, que le permiten alcanzar una velocidad máxima superior a 1110 kmh y una autonomía de más de 13.890 kilolomery. Con unas especificaciones tan impresionantes, mostrar clip de 0.58, 168, en el fondo de las siguientes frases. Bezos puede recorrer enormes distancias a través del globo en cuestión de horas, lo que le proporciona la libertad de llegar rápidamente a cualquier destino de su elección. Sin embargo, el Gulfstream G-650ER es algo más que un excepcional jet privado. Es en realidad una versión mejorada del ya notable Gulfstream G-650. Con más de 110 récords mundiales de velocidad, el G-650 ya se considera la cumbre de la excelencia aeronáutica. El G-650ER lleva este logro aún más lejos, subrayando lo magnífico que es realmente este avión. Una vez dentro del avión privado de Jeff Bezos, uno no puede sino maravillarse ante las opulentas comodidades que ofrece. El interior de la aeronave es espacioso y está cuidadosamente diseñado, con una serie de comodidades de alta gama para el máximo confort. Sofás hechos a mano, que se transforman sin esfuerzo en acogedoras camas, ejemplifican la atención al detalle y la artesanía presentes en todo el interior del jet. Gracias a las zonas separadas, que pueden alojar cómodamente hasta 19 personas, Bezos puede disfrutar de lujosas experiencias de viaje con sus amigos y familiares. Dado el increíble patrimonio neto de Jeff Bezos, no es de extrañar que pueda permitirse aviones tan lujosos. Poseer dos jets privados Golfstream Xi 650 ER es totalmente apropiado para alguien de su talla, ya que ofrecen una combinación inigualable de lujo, rendimiento y comodidad. Con su exigente agenda, ya sea de negocios o de placer, estos jets privados son el medio perfecto para que Bezos recorra el mundo rápidamente y con estilo. La única limitación es que no pueden llevarle al espacio. Robodog de Jeff Bezos, Spot. Spot es un fantástico perro robot creado por Boston Dynamics, una conocida empresa de robótica, y que ahora es propiedad de Hyundai Motor Group. Boston Dynamics vende este perro robot, originalmente conocido como Spot Mini, por la friolera de 64.500 dólares. Lo que es aún más genial es que el CEO de Amazon posee uno de estos robots futuristas. Allá por 2018, Jeff Bezos sacó a Spot a pasear durante la conferencia Mars de Amazon en Palm Springs, California, causando un frenesí en las redes sociales. Dada su pasión por la tecnología de vanguardia, no es de extrañar que Bezos esté interesado en la robótica. Las capacidades avanzadas de Spot y su diseño vanguardista hacen que no sea de extrañar que haya decidido añadirlo a su impresionante colección. Yate de Jeff Bezos. Seguro que ya ha quedado claro que a Jeff Bezos le gusta gastar dinero en artículos lujosos y extravagantes. Una de sus compras más recientes, un superyate llamado Coru, ha saltado a los titulares mientras navega cerca de España. Se calcula que el yate está valorado en 500 millones de dólares y será una de las embarcaciones más lujosas e impresionantes de los mares. Coru fue votado por primera vez en agosto de 2022 en el astillero Oceanco de Alblaserdam, Países Bajos. A continuación, el yate fue transportado a Rotterdam, donde se erigieron sus tres altísimos mástiles. Desde entonces, ha sido sometido a diversas pruebas y ensayos para garantizar su navegabilidad y su capacidad para soportar los rigores del océano abierto. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente el equipo de diseño de Coru. Sin embargo, se dice que el yate tiene un elegante casco negro, una superestructura blanca y unas líneas exteriores clásicas que recuerdan al superyate Eos de Lursen. El nombre del yate, Coru, procede de la palabra maori, que significa nuevos comienzos. Este nombre es apropiado, ya que el yate representa un nuevo capítulo en la vida de Bezos, que se embarca en una nueva aventura en alta mar. Aún no se sabe cuándo recibirá Bezos el yate, pero se espera que sea pronto. Aunque este puede ser su primer yate, hecho a medida, Bezos no es ajeno a los yates de lujo. En 2019, según los informes, alquiló un superyate llamado Flying Fox para unas vacaciones familiares en el Mediterráneo. El yate, valorado en más de 400 millones de dólares, cuenta con un helipuerto, una piscina, un spa y un cine. Está claro que a Bezos le gustan las cosas buenas de la vida y está dispuesto a gastar una parte de su inmensa fortuna en satisfacer su afición al lujo. Desde la pequeña Cardabra hasta el gigante Amazon, Jeff Bezos ha construido una vida llena de color que cuenta la historia del trabajo duro, la constancia, la diligencia y el éxito final. Si te ha gustado este vídeo, haz clic aquí para ver más vídeos interesantes.